a eso llamo yo el golpe de gracia vaya cuanta fortianita tenía almacenada velum a tetra por fin despertó de por fin despertó por fin recobró el conocimiento hemos recuperado a la capitana tetra y esta batalla llegó a su fin como que había hubo tres fases la que estaba dentro del templo la del barco y esta la fase en que velum estaba poseyendo el cuerpo de lineback ay uuuh que ha ocurrido ah joe estas bien lineback velum se apoderó a tu cuerpo y no se atacó que? oh creo que ahora lo recuerdo yo traté de acabar con jonathan bueno velum lo tenía controlado no es su culpable lineback oh brumetillo yo no lo siento jonathan ya se que ese monstruo se había apoderado de mi pero yo pero solo de pensar que casi te tranquilo ya paso lineback ya paso tranquilo lineback no si no lo hubieras hecho frente a velum quien sabe lo que nos habría ocurrido siela tiene razón lineback ya la situación requería de un nombre de valor y que? ha sido tu quien me ha piropeado no? que pena de barco con lo bonito que lo tenía y el abuelo? oh oh me ha vaya 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 y aquí tenemos la verdadera jajaja xx jonathan lineback ups también tú siela al fin he podido volver a mi forma original Y estoy muy, os estoy muy agradecido Vaya, como dije antes, antes de que, de lo de Linebeck Esa es la verdadera forma del Rey del Mar ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué? ¿Eres tú viejales? ¿En serio? ¿Quién iba a pensar que esa sería tu verdadera forma? De no ser por vosotros Seguiría confinado Y el mar habría caído en desgracia No solo me habéis salvado a mí, sino al mar Mi gratitud es infinita Linebeck ¿Quién? ¿Yo? Presente He de cumplir la promesa que te hice Puedes pedirme un deseo No te cortes Vamos, dilo ¿Quieres un tesoro? ¿A que sí? Pues fíjelo No, nada de eso Ya no necesito ningún tesoro Creo que... Bueno, en fin Sí, tengo que pedir algo Pero solo porque insistís ¿Eh? ¿Podrías devolverme mi barco? Sí, el que se hundió ¿Qué? ¿Eso es todo? Mira que después no vale arrepentirse Mira que eres pejiguera, Remodilla ¿Por qué tienes que estar siempre fastidiándome? La arena vital ha sido de vuelta y reina la paz El barco fantasma no traerá más pesar a vuestro mundo ¿Nuestro mundo? Entonces ¿En qué mundo estamos ahora? ¿Qué lugar es este? Se acerca la hora de que volváis a vuestro hogar La puerta hacia él está a punto de abrirse Nuestra morada está en este mundo Debemos volver al lado del rey del mar Gracias, Jonathan Y a ti Gracias, Jonathan Y a ti también, Linebeck No olvidaremos vuestro valor Genial Mejor lo... Lo mejor que he oído en todo el día No tendré que veros la jeta Nunca más Ya me había cansado de vosotros Eh, Niceto No se te ocurra imitarme No se te ocurra imitarme, Remodilla Anda, largamos de una vez Y buen viaje Sí, hora de decir adiós Gracias, Linebeck Y esta es la despedida Esto es un adiós Esto es un adiós Eso es un adiós O un hasta luego Gracias, Jonathan Y hasta aquí termina nuestro viaje Muchas gracias a todos los que me habían acompañado Los que me han acompañado ¿Quién me iba a decir que este viaje Empezaría con un barco fantasma Que se apareció Frente a A nuestra tripulación Y... Tetra había desaparecido Tras investigar el barco fantasma Y Link Fue a rescatarla Pero Cayó en la isla Merkai Y conoció a Siela Después Conoció a Linebeck En el templo del rey del mar Y... Y... Hasta ahí empezamos el viaje Por el mar Por el mundo del rey del mar Para así rescatar los espíritus Rescatar a Tetra Y... Conseguir los metales puros Para forjar la espada del más allá ¿Quién iba a pensar que el viejo Siguan Sería el mismísimo rey del mar? Como bien dice Ver para creer Hemos pasado por muchas aventuras Incluso En la batalla En el duelo contra Polene La cual tenía asuntos pendientes Con Con Linebeck Pero Linebeck se escondía en la caja En esa batalla final Como que Linebeck Se ha portado Como todo un héroe Ayudando a Link Aunque estaba temblando De miedo Y con eso Ya hemos restaurado la paz En el mundo del rey del mar En el mundo del rey del mar Y ahora Link Petra E incluso Linebeck Vuelven a su mundo Aquí está mi prima Lo cual Son como una especie de garabatos Bueno, Azak Y ahí nos Ahí va la cosa ¡Ugh! ¡Eh! 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 Vaya, vaya ¿What? Me imagino que en el mundo del rey del mar El barco fantasma estaba destruido Pero hemos vuelto Así como vinimos Por el barco fantasma ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¡Capitana! Aquí está la tripulación de Tetra Linebeck ha desaparecido Me imagino que fue a tomar su rumbo Y el barco fantasma está aquí de nuevo ¿Qué está pasando? No lo sé Eso se ve muy confuso Eso está muy confuso Están bien Me preocupé cuando Oye Están bien Me preocupé cuando oí todos esos gritos Menos mal que no les ha pasado nada Parece que tenemos historias que contar ¿Y el barco fantasma tenía un tesoro a bordo? ¿No? Si les dijera ¿De qué estás hablando? Selen Por poco muero cuando el barco me capturó Menos mal que Jonathan me salvó ¿Sabéis lo que tuvo que afrontar en estos mares? ¿Es que no sabéis por lo que hemos pasado? ¿Dónde estabais? ¿No nos habéis buscado? ¿De qué habla, capitana? Si desde que abordó el barco Solo han pasado 10 minutos ¿What? Parece que este viaje Parece que se detuvo en el tiempo O algo por el estilo ¿Nos hemos ido? ¿Cómo que solo han pasado 10 minutos? No tenéis ni idea de lo que hemos vivido No sé a qué se refiere, capitana ¿No habrá tenido un mal sueño? No, me estáis escuchando He dicho que han sido mucho más de 10 minutos ¡Ese barco es muy peligroso! ¡Papad 10! ¡El barco ha desaparecido! ¡Vaya, vaya! ¡Los misterios de la vida! Apareció mientras discutían El barco se ha... El barco se ha esfumado Era verdad que estaba maldito Su pesa y ya fue obra de este horrible navío ¡Ah! ¿Lo veis? Ya os dije que no fue un sueño Si es que nunca me escucháis ¿Me escuchan? Lo que sí es seguro es que nos hemos topado con Lineback ¡Ah! Y con... Bueno, ese debe ser... Hagamos de cuenta que eso es un tesoro El reloj de arena Aunque... Aunque... Tetra sigue discutiendo con sus... Con su tripulación Y ahí va Lineback En su barco Con rumbo distinto Y... Este es el final de nuestro viaje Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Y como dije En los créditos Muchas gracias por acompañarme en este viaje Por el mundo del Rey del Mar Aunque... Haya sido producto de una pesadilla causada por el barco fantasma Que probablemente no sea una pesadilla Sino que hemos viajado por otro mundo Y parece que el tiempo Haya fluido diferente al mundo de nuestros héroes Ya nos veremos con una nueva serie Y con las que todavía están en emisión ¡Hasta luego!